Con mucho cariño, de los camioneros para la campeona Lleva contra el grande, quería ser campeona Tuvo que luchar muy duro, y sus sueños consiguió Vinieron como locos, tratando de pararla Pero ella golpe a golpe, a sus sueños defendió No van a ganarle nunca, porque es la mejor Esto no fue son de suerte, ya se preparó Pum pum, la camionera llegó, pum pum, muy duro ya golpeó Pum pum, al suelo la tiró, pum 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 pum, la camionera llegó, pum pum, muy fuerte ya golpeó Pum pum, a todos ya venció, pum pum, porque para un mundo alegre llegó Camionero 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 Venieron como locos, tratando de pararla Pero ella golpe a golpe, pero ella golpe a golpe, a sus sueños defendió No van a ganarle, no van a ganarle, no van a ganarle, no van a ganarle No van a ganarle nunca, porque es la mejor A todos ya venció, porque para un anda alegre llegó Con mucho cariño, de los camioneros, para la campeona Lleva contra el grande, quería ser campeona Tuvo que luchar muy duro, y sus sueños consiguió Vinieron como locos, tratando de pararla Pero ella golpe a golpe, a sus sueños defendió No van a ganarle nunca, porque es la mejor Esto no es cuestión de suerte, ya se preparó Pum pum, la camionera llegó, pum pum, muy duro ya golpeó Pum pum, al suelo la tiró, pum 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 pum, la camionera llegó, pum pum, muy fuerte ya golpeó Pum pum, a todos ya venció, pum pum, porque para un anda alegre llegó Soñaba contra el grande, quería ser campeona Tuvo que luchar muy duro, y sus sueños consiguió Vinieron como locos, tratando de pararla Pero ella golpe a golpe, pero ella golpe a golpe, a sus sueños defendió No podrán ganarle nunca, porque es la mejor Y esto no es cuestión de suerte, ya se preparó Pum pum, la camionera llegó, pum pum, muy duro ya golpeó Pum pum, al suelo la tiró, pum 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 pum, la camionera llegó, pum pum, muy fuerte ya golpeó Pum pum, a todos ya venció, pum pum, porque para un anda alegre llegó Cuidado, 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 la camionera Yo toco la bocina Yo toco la bocina Yo toco la bocina Con mucho cariño Con mucho cariño De los camioneros Para la campeona Pum, pum Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Soñaba contra el grande, quería ser campeona Tuvo que luchar muy duro, y sus sueños consiguió Vinieron como locos, tratando de pararla Pero ella golpe a golpe, a sus sueños desvendió No van a ganarle nunca porque es la mejor Esto no es cuestión de suerte, ya se preparó Pum pum, la camionera llegó, pum pum Muy duro ella golpeó, pum pum Al suelo la tiró, pum 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 pum, la camionera llegó, pum pum Muy fuerte ella golpeó, pum pum A todos ya venció, pum pum Porque para un anda alegre llegó Soñaba contra el grande, quería ser campeona Tuvo que luchar muy duro, y sus sueños consiguió Vinieron como locos, pum pum, pum pum Vinieron como locos, tratando de pararla Pero ella golpe a golpe, a sus sueños desvendió No van a ganarle nunca porque es la mejor No van a ganarle nunca porque es la mejor Esto no es cuestión de suerte, ya se preparó Pum pum, la camionera llegó, pum pum Muy duro ella golpeó, pum pum Al suelo la tiró, pum 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 pum, la camionera llegó, pum pum Muy fuerte ella golpeó, pum pum A todos ya venció, pum pum Porque para un anda alegre llegó Cuidado, cuidado La camionera, nosotros camocina Camocina, camocina Con mucho cariño De los camioneros Para la campeona Pum pum, pum Pum pum, pum pum Lleva contra el grande, quería ser campeona Tuvo que luchar muy duro, y sus sueños consiguió Vinieron como locos, tratando de pararla Pero hoy ya golpe a golpe A sus sueños defendió No van a ganarle nunca porque es la mejor